La Voz Amiga Bueno, como ustedes verán, ya estamos ya a unos pocos días de celebrar la Navidad. Esperamos tener una Navidad blanca. Así seguimos con la tradición que cuando dicen que hay nieve, la economía será mucho más grande. Eso es lo que dicen. Pero bueno, muchas gracias por estar participando con nosotros en este programa. Gracias por compartir día a día. Gracias por todos los mensajes, por todas las llamadas. Por esos momentos cuando nos encontramos a veces en diferentes lugares y podemos tener un poquito de interactuar. Gracias por todo, por todo eso. Bueno, ustedes dirán dónde está el invitado del día de hoy. Bueno, enseguida vamos a tenerlo en línea a nuestro invitado. Pero antes que nada, quiero recordarles que ya se vienen las actividades navideñas. Mañana no se pierda que va a estar la Sonora Dinamita en el Banquet de Royal, Royal Banquet, creo que se llama Royal Banquet Hall o algo así. Este que está en la Rexdel 181 de Rexdel y se va a hacer la entrega de los premios latinos a la gente más importante dentro de la comunidad y los emprendedores, emprendedores jóvenes y muchas otras cosas más. Así que habrá cena, estarán los premios y estará también la Sonora Dinamita. Y tenemos el día domingo nuestra cena navideña aquí en Frecuencia 5 FM. Como lo dije en la invitación, tenemos, es para los fans y para los que están inscriptos en la página de Frecuencia 5. Habrá comida, habrá música, habrá regalos, habrá rifa. Pasaremos una tarde a partir de las 5 de la tarde, como dice nuestro pirata salsero, hasta que el cuerpo aguante. Así dice él, así que ya le sacamos la expresión. Hasta que el cuerpo aguante, como dice el pirata salsero. Lo esperamos este domingo 22 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Recuerde, para fans y los que están inscriptos en las páginas de Frecuencia 5. Bueno, sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro invitado directamente de Quebec, el señor Luis Zúñiga. Y le damos un aplauso con nuestro aplausómetro de bienvenida para nuestro invitado. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Ya le dimos la bienvenida. ¿Cómo le va, Luis? Sí, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Sí, bien, acá con mucho frío, sí, por supuesto, en Montreal, con mucha nieve. Así que estamos pasando este frío, pero la Navidad está muy bonita con la nieve. Oh, sí, la verdad que la Navidad con nieve es espectacular. Bueno, en Montreal, en Quebec hace más frío que en Toronto siempre, ¿no? Al parecer, ¿no? Es bonito, es muy lindo. A mí me gusta mucho el frío y la nieve y todo eso. Bueno, Luis, la verdad que fue un placer para mí haberlo conocido a usted cuando se hizo la gala aquí en Toronto, de los 10 hispanos más influentes en Canadá, que usted fuera uno de los 10 por su trayectoria. Tengo entendido que usted es presidente del Hispanics and Latinoamericanos Quebec. Cuéntenos un poquito, ya sabemos ya que usted es de Chile, cuéntenos un poquito acerca de lo que usted hace, de lo que usted realiza y todo eso que a la gente les gusta escuchar y saber por qué a veces se entregan estos premios a personas tan importantes como lo es usted. Bueno, en realidad, yo vengo de Chile, nací en Chile, y salí luego de la dictadura militar que hubo en el 73, como muchos otros chilenos. Una dictadura que fue antidemocrática y que hoy día, en 2019, se ha instalado una represión muy parecida y quizás peor que la dictadura militar con el presidente Piñera. Y la gente, todos están saliendo a las calles por una democracia y en realidad cambiar la constitución, que fue una constitución que fue creada bajo la dictadura de Pinochet, que fue antidemocrática. Así que, por lo tanto, creo que por todas esas razones yo salí al Canadá. Y llegando al Canadá, sobre todo a Quebec, que es la provincia que se habla francés, en los años 80 yo fui despedido porque tenía un acento cuando hablaba francés. Un acento hispano. Y todos los organismos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos, me apoyaron y fue una lucha muy grande porque la institución donde yo trabajaba era una institución que frenaba la integración de la diversidad en Quebec. En esa época fui considerado el símbolo del Quebec multiélnico y moderno porque con mi trabajo y con mi lucha abrí el camino a la diversidad y a la integración en Quebec y también creé una jurisprudencia con respecto al acento, que es la única en el mundo. Y esa lucha ha generado un trabajo cotidiano desde el año 80 hasta hoy día. He tenido muchos premios. Por supuesto, el premio fue elegido sobre la diversidad en la personalidad pública de la diversidad en el año 2018. También fui presidente de Hispano de Quebec entre el 2017 y el 2019, en la cual se creó la ley 1094 y yo fui el instigador de esa ley. Y en el Parlamento todos los partidos políticos votaron por esa ley que le da el patrimonio hispano en Quebec, que somos 175.000. Y yo di los agradecimientos y un discurso en el Parlamento de Quebec. Ahora, todo este trabajo que estoy haciendo, he tenido muchos premios, mucho reconocimiento, pero la verdad que yo no corro detrás de los premios. Yo hago mi trabajo porque tengo, por principio, y lo hago porque creo que los hispanos, sobre todo los hispanos aquí en Quebec, es la comunidad la más pobre de las otras comunidades. Si los comparamos con los judíos, los griegos, los italianos, nosotros no tenemos nada. O sea, incluso hay hispanos que están viviendo con 1.100 dólares, después han trabajado 40 o 50 años en Quebec, y un departamento cuesta 700 dólares, y los medicamentos en general no pueden vivir, no tienen recursos. Y es por eso que hay que luchar por todo lo hispanos, porque en realidad hay que ayudarlos y sensibilizar al Estado, y al Estado y a las municipalidades, para que los hispanos puedan tener, por ejemplo, medicamentos gratuitos, puedan tener la carta del metro gratuitos, o quizás la mitad, pero en realidad no pueden, y están viviendo en las casas de los hijos, y es la primera generación. Es un problema que realmente yo los vi, y es por eso que realmente yo sigo trabajando, y fuertemente, porque hay que sensibilizar a todos, que todos vamos para viejos, pero queremos vivir con dignidad. ¿Cuánto es la cantidad de hispanos que hay en... ¿Usted está en Quebec o en Montreal? En Montreal somos 145.000, en Quebec, en la provincia de Quebec, somos 175.000. Ok, claro, o sea, sí, yo creo que el número más de hispanos aquí en Ontario, me parece, tengo entendido por lo que dijo la última vez en el censo. En general somos 700.000 o 800.000 en Canadá. Ya, bueno, pero se dijo que era, en el censo se dijo que era un millón más o menos, y que podía llegar a un millón 200.000. Exactamente, y quizás a veces las estadísticas no están muy buenas. Por ejemplo, acá en Montreal, en Quebec, el Estado tiene la misma estadística cuando nosotros llegamos hace 40 años. Claro. Y cuando yo llegué, yo llegué, llegué solo, ahora somos cuatro. Mi hermano llegó, tenía una hija, ahora son cinco. Y las estadísticas son las mismas. No se ha modificado mucho eso. Bueno, lo que pasó, como explicó él de la conferencia de prensa que hubo antes del inicio de los premios, lo que está sucediendo con la gente, yo creo que cuando se hacen los próximos censos, uno tiene que ser un poquito más consciente, porque lo que pasa que el hombre que habló sobre las estadísticas, él dijo que a veces cuando se hace en el censo pone quiénes son los que hablan español, y ahí entonces no ponen. Y por eso es que hay tantos hispanos que prácticamente cuando hacen el censo después no los cuentan por ese solo detalle, porque dice lengua que habla inglés y no los consideran como latino. Claro. Eso es lo que está pasando en estos momentos con el censo. Él lo explicó y, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo? En una familia a veces cuando hacen el censo ponen la mamá y el papá, la lengua materna es el español. Y la mamá y el papá tuvieron tres o cuatro hijos y le ponen lengua materna inglés. Entonces, en vez de contar una familia de siete personas, solamente cuentan de dos. En mi caso, por ejemplo, mi señora es francesa y mis niños hablan español, pero no tan fluido como el francés, porque su mamá habla francés. Entonces, ellos realmente, más bien, y en la provincia que se habla más francés. Claro, exactamente. Entonces, este es el problema que vivimos todos, porque la primera generación sí hablamos español, pero la segunda generación y tercera generación realmente yo creo que el español lo habla en la casa o... porque en el trabajo todo habla inglés o francés. Exactamente. Bueno, y allá en Quebec, lógicamente, se predomina el francés, ¿no? Por supuesto, claro. Pero sí, en los trabajos se habla los dos. En algunas partes se habla francés. Más francés, pero en realidad ahora se habla mucho más inglés. Él ha bajado mucho el francés por las cosas de la relación internacional, de los comercios internacionales, la gente tiene que hablar más inglés. Claro, exactamente. Entonces, el inglés es la lengua de comunicación mundial. Claro, y lo que dijo en el censo también el hombre que habló fue que en Canadá, en estos momentos, el español es una de las cinco lenguas más importantes. Está el primero el inglés, el francés, y después vienen algunas otras, y la quinta el español. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a que, si bien, digamos, como usted dijo recién, algo muy importante, lo que hemos venido hace 40, 42, 44 años, como en el caso mío, era un poco... no se veía tanto la cantidad de latinos como se ve ahora, hoy por hoy. Entonces, va creciendo, que relativamente somos una comunidad chica para un millón de personas, pero yo creo que poco a poco va... estamos creciendo y poco a poco vamos llevando un paso más hacia adelante en cuanto a nuestra comunidad. Lo que pasa es que, por lo que yo veo, me da la impresión de los años que estamos acá. Eso pasó hace muchos años también con la comunidad. Yo no sé si usted se acuerda, como hace 40 años atrás, la comunidad alemana era igual. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Los hijos ya después no quisieron seguir y se van a la comunidad inglesa y prácticamente ya se está desapareciendo la comunidad alemana. Y la misma cosa pasa con todas las otras comunidades. Por ejemplo, yo conozco casos que son árabes, musulmán, y los hijos son más canadienses. Entonces, hay contradicciones en la misma familia. Claro. Porque los niños están viviendo otra realidad, no es la misma realidad. Es la misma realidad que vivimos nosotros en América Latina. No la podemos aplicar aquí tampoco. Porque el sistema funciona de una manera y no responde realmente a lo que nosotros predicamos o explicamos, sino que confrontamos un sistema que funciona de otra manera. Por ejemplo, en América Latina, yo puedo darle un ejemplo. Mi niña a los 16 años me dijo, papá, quiero que me dé permiso para tomar la píldora, por ejemplo. Claro. Y esa cosa en América Latina yo nunca la había escuchado. No, son cosas reales y pragmáticas. Entonces, hay que estar y uno está confrontado con el sistema. O sea, el sistema funciona así. Y entonces, nosotros podemos tener muchos valores, todas esas cosas. Claro, yo lo que he hecho es he apuntado los valores latinos y las partes buenas de aquí, las partes buenas de América Latina. Y después, las dos cosas en conjunto. Y eso yo creo que es positivo. Claro que sí. Ahora, ¿por qué usted eligió Quebec y no Toronto para vivir? Bueno, en realidad, como usted sabe que durante la dictadura de Pinochet era muy difícil escoger. O sea, era más bien salir a cualquier parte. O sea, lo primero que la puerta que se abría había que partir. Así que las puertas que estaban abiertas en ese momento, pero había muchos países también. Había Australia, Inglaterra, Francia y había Canadá, pero lo que había abierto la puerta era Quebec, que necesitaba muchos inmigrantes. Bueno, y postulamos en el Quebec. Ahora, ¿Australia tiene una comunidad muy grande de chilenos, eh? ¿En Australia? Ajá. Sí, en realidad, en general, somos alrededor de un millón que estamos afuera. ¡Guau! Pero yo creo que un poco más con la familia y niños. Ahora muchos son niñas de abuelos. ¡Lajaro! Es un abuelo, tienen como si tienen nietos. O sea, el mundo ha evolucionado y cuando nosotros llegamos acá a Montreal, yo pensaba que mi pasaje era muy corto, así que me puse a estudiar computación y dije yo, bueno, termino mi carrera y me devuelvo a Chile en dos o tres años más. Pero ya han pasado 42 años y me quedé en Canadá. Y todavía está acá. Pero ha vuelto a Chile usted, ¿verdad? Sí, yo he vuelto cuatro veces ya a Chile. Ajá. Creo que lo vio usted en una foto con la expresidenta, me parece. Sí, la expresidenta de Chile me recibió en La Moneda. Fue muy bonito porque me recibió por el libro. Y aparte de eso, ella se acordaba un poco de mí porque habíamos trabajado un trabajo voluntario en Chile en los años 70. Ella era estudiante de medicina y yo era estudiante y era dirigente a los estudiantes secundarios. Y ella se acordaba de mí. Yo no me acordaba que ella se acordaba de mí. Bueno, en todo caso, me recibió en La Moneda a mí y a mi señora y a mi hijo. Y una niña, fue toda una coincidencia porque la niña que la talle política de ella, la consejera, cuando me vino a recibir, me dijo, tú eres Luis Uña. Claro, me dijo, yo te conozco a ti, tú eras el presidente del liceo. Cuando estudiamos juntos, yo estaba en secundaria 2, tú estabas en secundaria 4, tú hacías discursos, hacías cosas. Yo le dije, sí, hace mucho tiempo, yo no me acordaba. Y en realidad fue todo muy ameno. O sea, estuvimos con ella y la presidenta siempre me quiere mucho. Siempre me han mandado cartas de apoyo por quizás el trabajo que estoy haciendo y el trabajo que estoy haciendo yo por solidaridad contra la discriminación y de todo índole que sea mujer o hombre de color. sea el trabajo que estoy haciendo por los derechos humanos y un trabajo que estoy haciendo a nivel internacional porque la discriminación que yo viví, no quiero que los otros compatriotas y las otras personas, cual sea su origen étnico o nacionalidad, no quiero que vivan la misma situación mía porque fue una situación muy triste y que hubiera un impacto muy negativo en la familia porque vivir el racismo y la discriminación es una cosa muy fuerte. Yo creo que nadie se prepara para una situación así. Todos los preparamos para adquirir diplomas, los preparamos para hacer una carrera, para fundar una familia, comprarse una casa, hacer viajes, pero nadie se prepara para vivir el racismo y la discriminación. Y es uno que ha marcado, o sea, que ha marcado porque es algo que entra dentro de la familia y para mí el racismo es un cáncer. Yo en realidad he sido un poco fuerte, pero también me tocó vivirlo, pero lo viví, pero vencí también, el racismo. Aparte de eso, yo agregué en 2017 la palabra acentismo en el diccionario de la lengua francesa, que también fue un trabajo histórico. Y creí una jurisprudencia basada sobre el acento, que eso representa a todas las personas que tienen un acento y que son discriminados. Los profesores aquí en la universidad hacen referencia a mi caso con respecto al derecho al trabajo. Hay muchos abogados que en la corte hacen referencia a mi caso con respecto al derecho al trabajo porque mi caso fue un caso ejemplar y yo me integré, casado con una quebequense de habla francesa y fui despedido porque tiene un acento. Entonces eso realmente fue una cosa muy marcada, muy discriminatoria. Pero eso fue hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Eso fue en el año 80. Oh, ok. Porque ahora ya en cierta manera eso ha cambiado un poco. No creo, no creo. Incluso ha aumentado. El problema que hay es que aumentar, porque yo recibo muchos llamados, muchos llamados de personas que me dicen, Luis, en mi trabajo me dicen que tengo el acento. ¿Qué hago? No quiero hacer una queja porque me pueden despedir, tengo miedo de represalia. Y al último se cambian de trabajo, pero el problema queda latente. Siempre que el problema es latente. Yo le refiero a mi abogado, pero yo comprendo también que tienes miedo. Eso es normal. Pero que existe incluso cuando hay problema económico, cuando hay confrontaciones. Ahora hay una ley acá, 21, que es contra todos los inmigrantes musulmán. Es una cosa muy discriminatoria. Entonces, todos esos roces, porque el acento, el acento es el pretexto. Porque detrás del acento existe la nacionalidad, la origen étnico, el color, el sexo. Y en realidad, tener un acento no es un problema tener un acento. El problema es la discriminación que existe con respecto a las personas que tienen un acento. Vale decir, no pueden ocupar puestos decisionales, legislatura, porque en realidad, en Toronto es mucho más abierto, pero es mucho más abierto porque está abierto a la diversidad, porque los programas de la Igualdad se han aplicado mucho tiempo antes en Toronto más que en Montreal. Pero entre Toronto y Montreal hay una gran diferencia. Toronto está mucho más adelante que nosotros. Entonces, acá nos ha vivido y eso son muchas etapas que se tienen que trabajar. Yo creo que van a pasar 20, 40, 50 años más para que la persona crea y sepa que la inmigración en Quebec es un aporte importante para la sociedad quebecuana a todos los niveles, intelectual, profesional, económica, a nivel demográfico también. Y ese es mi trabajo que yo hago. Yo encuentro a todos los dirigentes de partidos políticos, converso con ellos en su oficina para sensibilizarlo, que nosotros no somos una amenaza. Somos un aporte importante para la sociedad. Y nosotros somos de buenos trabajadores, que pagamos los impuestos. Y nuestro interés es aportar a la sociedad. Ahora, el libro que usted ha escrito, ¿se trata de eso, verdad? ¿O de qué se trata? Sí, yo escribo el libro y el libro se encuentra en muchas partes del mundo. O sea, se encuentra en todas las bibliotecas de Quebec, en Europa, en América Latina, en Chile, en Cuba, en José Martí. O sea, yo hago conferencias también con respecto al acento. ¿Cómo se llama su libro? El libro se llama Talaxan Luis, y en español lo dice el otro, dice Luis, tu acento. Qué bueno. Y lo hice los dos en diferentes versiones, y ahora que lo estoy haciendo en inglés, para la orden inglesa, para que la gente pueda leerlo también, porque es una cosa, acá se agregó en el Ministerio de Educación, en la parte de la diversidad, como algo educativo. ¿En Toronto hay alguna librería que se pueda conseguir o no? En realidad, se encuentra en todas las bibliotecas, que es gratis, de Quebec, en las librerías, no se ha puesto porque el problema que hay es que los venden muy caros. Y los venden muy caros, y mi intención no es hacer dinero detrás del libro, sino que enviar un mensaje a todos y que sea asesino a todo el mundo. Así que lo que hicimos fue que nos regalamos a toda la biblioteca, y aquel que tiene el interés de leerlo, no puede leerlo gratuitamente. Guau, qué interesante, qué lindo poder tener un ejemplar. Porque es muy, muy, muy bueno, digamos, lo que usted dice, en el asunto de que, en cierta manera, está eso allá en Montreal, que por el acento a veces niegan trabajo y niegan cosas, cosas que acá no se ve, es diferente, como usted dijo. Claro, es lo que pasa que en inglés, y sobre todo en Toronto, y en el lado anglófono, la gente es más tolerante cuando uno tiene un acento. Acá no. De momento que tiene un acento, ya la persona no es contratada. Por ejemplo, yo trabajo, mi trabajo principal, yo soy analista, y trabajo en las organizaciones, y del momento que yo pronuncio mal una palabra en la entrevista, yo sé que no estoy en el trabajo porque pronuncié mal, y ellos hacen la pregunta, es que el grupo no tiene el mismo acento del grupo. Entonces, por lo tanto, no miran mi capacidad, yo tengo 30 años, pero miran el acento. Pero nunca lo van a mencionar, porque de manera implícita van a decir que escogimos otro candidato, por supuesto que van a decir eso. Pero la verdad, hay detrás de eso que hay otra cosa detrás de eso que el acento. Ajá. Ahora, usted actualmente es el presidente de los hispánican latinoamerican en Quebec, ¿verdad? Sí. Yo fui hasta febrero de 2019. Ok. Fui presidente. En realidad, hicimos una celebración una vez que hicimos la ley 10-94, que otorga el patrimonio de los hispanos en Quebec. Esa ley fue aprobada, yo hice el discurso el 6 de diciembre del 2017 en el Parlamento, y fue aprobada esa ley el 15 de julio del 2018. Ahora, esa ley le da derecho a todos los hispanos de celebrar el patrimonio hispano, vale decir, en el mes de octubre. Vale decir, exposiciones de pintura, canto, baile, presentar nuestra cultura, nuestro profesionalismo, demostrar la capacidad que tenemos nosotros. Y eso es muy bueno porque yo veo, quizá en Toronto, no sé, lo conozco mucho, pero en Montreal hay muchas personas que son ingenieros y están trabajando barriendo pisos, otros están trabajando en restaurantes, o sea, no están trabajando en el lugar adecuado. Claro. Entonces, es eso de mostrarle a la sociedad que nosotros somos capaces de hacer otras cosas también, y bien importante a nivel intelectual, profesional, deportivo. Acá hay un equipo de soccer, y son realmente todos latinos. A nivel de cantos, los bailes, toda la gente le gusta bailar la bachata, la salsa, todo el tango, son todas esas culturas, también pinturas, pero todas esas personas que tienen esas capacidades están trabajando en trabajos muy precarios. Entonces, por ejemplo, conocí yo a un amigo salvadoreño que era profesor de arte en su país, y acá está trabajando en estacionamiento, cuidando a otros, o sea, la gente no corresponde. Y eso es mi trabajo también que yo lo hago con los dirigentes, los decididores políticos. Le explico que en realidad la discriminación va en contra la economía. Vale decir, hay muchos soferes de taxis que son inmigrantes, que son latinos, que son médicos, ingenieros, que están ganando 13 dólares la hora. Ahora, si esas personas estuvieran trabajando en su dominio, ayudaría la economía, porque estarían ganando 100 mil dólares y más, y eso aumentaría la economía. Entonces, la discriminación va contra la economía también. O sea, no ayuda a la discriminación. Y es eso que mi trabajo es explicarles de varios ángulos para sensibilizarlo que tienen que abrir las puertas para que el hispano pueda trabajar en un trabajo que le corresponde a sus calificaciones. Ahora, le quiero hacer una pregunta, porque usted sabe que por medio de la tecnología, hoy por hoy nos ven en el mundo entero, y a este programa lo ven en el mundo entero, y nos están saludando acá desde Honolulu, Hawái. ¿Qué le aconseja a usted a una persona, me está escribiendo una persona, que me dice, a mí no me gusta mi acento latino? ¿Qué le aconsejaría a usted a esta persona? Bueno, en realidad no le gusta el acento latino. En realidad, yo creo que cada uno responde por sí solo, de casos particulares, caso por caso. Pero yo creo que yo no puedo renunciar a mi acento, porque si yo renuncio a mi acento, es en mi caso particular mío, si yo renuncio a mi acento, yo renuncio a mis raíces, renuncio a mi madre, yo renuncio a mi familia, renuncio a mis amigos, yo renuncio a mis vecinos. O sea, renunciar a mi acento, que hace parte de mi personalidad, creo que va contra todos mis valores familiares, que yo no puedo renunciar a esos valores, que son realmente íntegros. Porque un acento es la poesía del individuo que lo lleva a otra parte para identificarlo de dónde viene. Ese es el acento. Bueno, hay mucha gente, digamos, que cuando hablan, tienen un acento muy marcado, por más que estén de niños o de jóvenes acá. Y hay muchos que, como la persona que escribe, que no le gusta o se siente incómoda por el acento, digamos, ese latino. Ahora, como dice usted, es muy buena su explicación. Yo creo que también acá, a veces, también está en nosotros proyectando un poquito más para desaparecer, en cierta, no desaparecer, sino mejorar un poco nuestro acento. En realidad, lo que pasa es que el acento es una cosa internacional. Claro. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las personas que están de Marsella, en Francia, tienen acentos diferentes que el acento de París, de los parisianos. Exacto. Porque entonces, la gente que viene de Marsella no puede conseguir un trabajo porque tiene un acento diferente de la elite de los parisianos. Entonces, lo mismo pasa aquí. Sí, el problema que hay, los francofones que van a Ontario, tienen problemas de discriminación porque no tienen el mismo acento de los anglófonos. Y de los latinos, muchos latinos que están en Vancouver, son discriminados porque no tienen el mismo acento inglés que los otros. O sea, en realidad, otros casos, por ejemplo, cuando yo estuve en Chile, me explicaban que los haitianos, cuando llaman por teléfono para pedir un arriendo a un chileno, el chileno le responde, aquí no tenemos departamento para arrendar. Pero un chileno llama dos minutos después al mismo número y le dice, sí, aquí tenemos tres departamentos para arrendar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene un acento. Entonces, es discriminatorio. No conocen la persona, no saben por qué. Y todos esos casos que pasan en todas partes es realmente relativo al acento. No, la verdad que está bien, bien, bien interesante este tema. Y, lógicamente, digamos, en cierta manera, el latino especialmente a veces sufre bastante por el tema este del acento. Y la verdad que, en lo personal, me gustaría adquirir su libro. Después le paso mi dirección, si me lo puede enviar. Sí, yo lo tengo en castellano, me envía por correo y yo se lo envío la próxima semana. Bueno, acá me están diciendo desde Hawái, Cristina García, que nos saluda, y nos está diciendo, dice, yo trabajo en el medio del film, la industria de la filmación, y les gustan los acentos porque son necesarios, depende del rol. O sea, que a algunos les gusta el acento y a otros no les gusta el acento, especialmente para trabajar. Pero en la, digamos, industria fílmica les encanta el acento de las personas. Sí, sí, en lo cotidiano, en lo profesional, cuando yo veo el problema del acento, es el problema a nivel profesional, o cuando el individuo quiere ocupar un puesto decisional. Ahí veo que el acento. En lo cotidiano, cuando, lo que yo he visto en mi caso, muy particular, cuando uno está en el montón, en el montón, no hay problema de acento. Pero en el momento que yo me quise demarcar, porque me dijeron que yo podía ocupar un puesto más arriba, y superior a la mediana, es ahí donde sale el acento, que tú tienes lente, que eres gordo, que eres... salen cosas personales. Pero en realidad, si uno está en el mismo grupo, el acento no es problema. El problema es cuando la persona comienza a escalar posiciones. Es ahí que hay un freno. Ok, ya cuando ya está, digamos, en un trabajo y empieza así, ok, ya lo entendí ya. Por más que tenga, digamos, experiencia en el trabajo, o sea, usted se siente que son discriminados. Claro, sí, el problema es que en lo cotidiano también, en lo cotidiano, la gente cuando yo voy, por ejemplo, a un centro comercial, a cualquier lado, y me escuchan hablar con mi acento, les gusta. Me encanta, porque dice, ah, tú vienes a América Latina, y tratan de hablar una o dos palabras en castellano, y que no hay ninguna barrera. Si el problema es cuando uno, en el mercado de trabajo, y quieres quedar puesto, es ahí donde está la barrera del acento. Bueno, acá tengo un mensaje de Mario Cortés, que dice, speaking with an accent, y es interesante, y hace el mosaico cultural de un país anglosajón. Está bueno. Vuelvo y repito, a muchos les gusta y a otros no el acento, pero comparto mucho lo de Mario, que hace ese mosaico, porque cuando la gente se identifica, y yo creo que casi la mayoría de otras culturas también tienen su acento, o sea, no solamente el latino, digamos, hay otras culturas también que tienen un acento bastante fuerte y pronunciado, y yo creo que también, creo que acá entra un poquito también, cómo se siente la persona, qué tal grado de autoestima tiene la persona, porque a veces hay personas que carecen de alta estima, y prácticamente como que se anulan y no quieren seguir ni hablando, o sea, que yo creo que acá también tiene que ver mucho el carácter de la persona, y está la persona, digamos, que tiene esa autoestima bien alta, que por más que diga tengo acento, que siga adelante, siga adelante, y siga adelante, yo creo que también tiene que ver mucho el carácter de la persona. Sí, por supuesto, en realidad lo que pasa, lo que me ha pasado a mí siempre es que yo siempre soy bien eficiente en mi trabajo, yo soy bien, y la gente, de momento que yo escalo, tengo buenas ideas, yo soy una persona de equipo, soy comunicativo, hablo con todos, quiero que todo, yo soy muy simpático, muy educado, pero cuando empiezo a escalar, la gente no le gusta, y eso me fijaron en dos veces, dos veces yo perdí mi empleo aquí en Quebec, porque tenía una gente, y las dos veces porque me habían dado ejemplo, la primera vez que fui despedido, dos días antes me habían propuesto responsable de toda una organización de dos mil personas, dos días antes, tres días después me llaman y me dicen, me convocan a la reunión, y mi señora pensaba que, yo también pensaba que me venía a hacer una sorpresa, una fiesta, y yo dije, claro, me llaman, para eso me convocaron a la reunión diez minutos, dije yo, algo así, y en esas cosas me dicen, ustedes despedidos no por su competencia, sino porque ustedes tienen acento. O sea, y dos días antes yo había sido nombrado responsable de toda la organización, o sea, la cosa va por ahí, me parece. Claro, puede ser también, ¿no? Ahora, pero, bueno, usted tiene la facilidad que hablan los tres idiomas, español, inglés y francés, que eso le habilita aparentemente para que se le abran las puertas, y con la, digamos, con la educación que tiene se le tendrían que abrir más, pero, bueno, lógicamente tendría, va a tener que venir a vivirse a Toronto. Sí, me gustó bastante Toronto, en realidad había estado yo una vez hace como quince años, pero muy de paso, pero me gustó bastante, bien bonito, precioso. Yo encontré un departamento cerca de la Union Station, y bien bonito, porque tenía una vista preciosa, bien lindo, lindo. Me gustó, claro, que uno no puede conocer Toronto en cuatro horas, es imposible, pero me gustó. Bueno, va a tener que venir en vacaciones para Toronto, eso es así. Lógicamente es muy lindo. Claro, lógicamente también Montreal y Quebec encierran una, diría yo, Quebec especialmente para estas fiestas encierra algo así como mágico, nostálgico, con la nieve, el frío y esos paisajes que tiene bien como de cuentos Quebec. Y Montreal, yo diría que Montreal, yo encuentro Montreal muy, muy parecido a la noche bohemia de Buenos Aires. Sí. Porque todo está abierto. En Toronto es que es complicado, ahí no. En realidad, en Montreal, cuando yo llegué en los años ochenta, había muy pocos restaurantes de la diversidad. Hoy día hay restaurantes asiáticos, árabes, libaneses, latinos, muchos latinos, poloneses, panadería, vinos, diferentes tipos de vinos, y llegan de todo tipo. Antes no había. Ajá. En realidad, en Montreal se come muy, muy bien, y con muy bajos precios, con diez dólares, puede comer, pero es estupendo. Guau. Cosa que acá no existe, en Toronto. En Toronto es muy difícil, porque andábamos buscando con mi señora un restaurante, y era muy difícil encontrar. Claro, nosotros acá salimos en esquinas y hay cuarenta restaurantes. Salimos en otra esquina y hay cuarenta restaurantes. En Toronto es muy fregado, parece. No, no. En Toronto hay muchísimos restaurantes latinos. Hoy por hoy es muchísimo de lo que había, digamos, años, cuarenta, cuarenta y cuatro años atrás. Habían dos o tres restaurantes. Hoy por hoy hay bastantes restaurantes latinos. Y, lógicamente, porque hay muchos de los hispanos que hay. Hay de todos, mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos. Creo que de todos los lugares hay prácticamente restaurantes. Y yo diría que el ambiente, digamos, es diferente, muy diferente el ambiente de Toronto al ambiente de Montreal. Montreal, especialmente en el invierno. A veces uno anda buscando un restaurante a las once de la noche acá en Toronto y está todo cerrado. En Montreal está abierto, recién están abriendo. Para mí Montreal es Buenos Aires, algo bohemio. Es la noche bohemia de Buenos Aires. Eso es lo que yo veo en Montreal. Pero, bueno, hay de todo para todos los gustos. Así que se va a tener que venir unas vacacioncitas por Toronto para que pueda conocer y pueda disfrutar de los restaurantes que hay y de toda la comunidad latina que hay en Toronto. Cuando tenga, por ejemplo, si coincide con una actividad, alguna cosa, y mi viaje, yo quisiera ir a, quisiera ir a, posiblemente, el próximo año, por supuesto, a Negra a Falso y ahí voy a pasar. Bueno, hay muchas actividades, especialmente. Bueno, casualmente, bueno, casualmente nosotros vamos para, en octubre, que se inaugura o se hace el mes de la hispanidad en todo Canadá. Y siempre estamos invitados en octubre para ir a Ottawa y ahí donde se hacen, donde están todos los en pi, donde, bueno, este año, no, el año antepasado se hizo, donde estuvo Pablito Rodríguez, que es argentino, que por medio de, que fue el ministro de multiculturalismo, este, por él se gestionaron muchas cosas para poder hacer esto de la, el mes de la hispanidad. Y se hace en Ottawa todo en octubre y ahí donde se juntan varios, varios líderes en pi, embajadores y cónsules. Así que, este, para el año de este año creo que también lo van a hacer. El año, en este año, en este año 19, no se hizo porque estaban en asunto de las elecciones, pero para el 2020 tengo entendido que piensan hacerlo de vuelta. Y aquí también hay muchas actividades latinas que, bueno, ya conforme estén las actividades, le voy a estar anunciando. De repente usted se nos da un viajecito y tenemos la, la posibilidad de poder tenerlo aquí en vivo en los estudios. Sí, y yo soy muy amigo de Pablo. Pablo Rodríguez, somos muy, muy amigos. Ah, amigos de Pablito, qué bueno. Sí, somos muy amigos. Yo conozco a Pablo hace 25 años y conocí a su papá, don Diego. Ajá. Don Diego era una persona extraordinaria, también muy, muy militante, muy serio, una persona muy querida. Claro, ahora Pablo está en otro cargo, tengo entendido, ¿no? Claro, yo conocí a su hija, Pablo también, varias veces cuando estemos conociendo en su local, en su oficina, lo escribimos, una vez por mes lo escribimos para las noticias. Hemos sido siempre bien amigos con Pablo. Ahora ocupa él un cargo en Quebec de ministro, creo, algo así es, ¿no? Sí, ahora tiene un cargo muy, muy importante, así que anda, parece que anda corriendo por todos lados. Anda corriendo. Sí, bueno, como ministro de multiculturalismo se hizo bastantes cosas, ahora no sé qué tal irá a ser el nuevo ministro de multiculturalismo, que creo que, bueno, vamos a ver, ¿no? Cada uno en su puesto es completamente diferente. Pero, bueno, Pablito ayudó bastante para que los latinos tuvieran algo serio, algo muy lindo de los eventos que se hacen, que son muy, muy, muy buenos. Lástima que en ninguno de los eventos ha estado el Messier Trudeau. Sí, Pablo es una persona muy seria, muy querida, todos lo queremos a Pablo. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho porque es muy, muy, muy buena onda el Pablito, como yo le digo. Sí, no, muy buena persona, Pablo, muy, como Pablo por el albín, el de millones. Qué bueno. Entonces, Don Río, usted hoy por hoy está, me imagino, ayudando a todos los latinos allá en Quebec como presidente. Y, bueno, yo creo que usted como presidente también hace varias actividades para los latinos allá. Claro, bueno, la actividad, nosotros hicimos la OASI, una actividad donde hubo 93 países invitados, hicimos actividades, estuvimos realmente, últimamente se hizo una actividad en la municipalidad de Montreal. Y, en realidad, en todo Quebec se le ha hecho actividades, no en una parte, en todas las municipalidades, porque, en realidad, como usted sabe, la ley 1094 es una ley que es para todos. O sea, pueden celebrarlo incluso en sus casas, las personas. O sea, donde ellos lo deseen. O sea, es una ley que les permite, de manera legal, claro, claro que eso, de manera legal, eso se puede hacer en la municipalidad. Yo en mi municipalidad hicimos la actividad también. O sea, en cualquier municipalidad que se encuentre, en realidad se puede festejar. Ya lo creo, ¿no? Bueno, la verdad que es muy lindo todo lo que usted hace y cómo se va desenvolviendo, digamos, dentro de la comunidad. Y, bueno, cuando ustedes tengan las actividades también, allá también nos invitan y con mucho gusto nosotros participamos. Por supuesto, o sea, estamos todos unidos y todos tenemos que seguir trabajando adelante, terminar con el egoísmo, el individualismo, tenemos que ser más solidarios, más unidos, y seguir adelante, como lo hacen los judíos, como lo hacen los italianos, como lo hacen los griegos, y todas las otras comunidades. Nosotros tenemos que trabajar igual también, unidos. Y unidos, la unión le hace la fuerza. Exactamente, como yo digo, mañana hay una fiesta muy importante aquí en Toronto, donde en primer lugar viene la sonora dinamita, la auténtica, dicen. Y en segundo lugar es que se van a dar los premios, otros premios a los hispanos también que han aportado o han hecho algo en la comunidad. Ahora bien, la comunidad sí es bien relativamente, o sea, está creciendo ya para un millón. Yo creo que tenemos que ser más unidos. Creo que tenemos que poder aprender a trabajar juntos, a que, bueno, cada uno en su lugar. Y así vamos a, yo creo que tenemos que dejarle mucho legado, dejarle un legado bueno a nuestros hijos, a nuestros nietos, y de que ellos puedan seguir y de que ellos puedan ver que la comunidad creció junta, unida, no importando, bueno, que otro tenga o haga lo mismo, sino que también apoyando. Y el día que aprendamos eso, habremos logrado bastante. Y es eso, es eso que sensibilizar a nuestra comunidad, de terminar con el egoísmo, el egocentrismo, todas esas cosas, tener que trabajar todos unidos para el beneficio de nuestras generaciones futuras, porque nosotros ya no tenemos 20 años, yo tengo 60 años, ya tenemos que estar preparando para las otras generaciones, abrirle el camino para que sea más fácil para ellos, para que tengan puestos intelectuales, profesionales, que tengan la facilidad más fácil de integración en Canadá, es eso el trabajo que hay que decir, y sensibilizarlo a eso. Ya, exactamente. Yo creo que, por eso digo, ¿no? Es chica, se ve grande, un millón es grandísimo, pero es chica relativamente, y tenemos que edificarla mejor, tenemos que llevarla hacia adelante, tenemos que tener nuestros principios, nuestros valores bien fuertes, y saber realmente dónde estamos, tener y siempre creer y estar firme con nuestras raíces, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que eso es lo importante, y ese es el legado que nosotros dejaremos a los que queden atrás. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, acá tengo, déjenme saludar a Edwin Jiménez Macías por tu palabra, a Cristina García, a Doris Valdivia, a todos los que de una o de otra vez nos están escribiendo, escribiendo, como digo, el programa llega hoy por hoy al mundo entero, nos están escuchando en Argentina, en diferentes partes del mundo, y eso es lo lindo que tenemos de lo que es la tecnología, que años atrás, y vamos hace 40 o 42 años atrás, esto ni existía. ¿Se acuerda usted, don Luis? Sí, y por eso que yo voy posiblemente a hacer una conferencia a Chile, también estoy invitado a América Latina a algunas conferencias, y eso me llena de orgullo porque en realidad sigo trabajando por los hispanos, los latinos, en todas partes del mundo, donde golpeé una puerta para representar a mi cultura, a mis valores latinoamericanos, así que siempre sigo trabajando y seguiré trabajando más fuerte todavía. Bueno, acá tengo un mensaje que dice, los valores se heredan y hay que trabajar mucho por ellos. Exactamente. Exactamente, así que bueno, usted está con la que escribió Cristinita García, que nos escribe de ONU, LULU, Hawái, así que ella está allá, aloha, aloha, está disfrutando, Cristina, se está perdiendo la nieve acá, los 15 o 16 bajo cero se lo está perdiendo, pero bueno, ya está feliz allá y escribiéndonos y escuchando. A ver, acá tengo un mensaje que dice, me parece que los varones hemos de llegar a la conclusión que muchas mujeres se destacan de la mejor manera y se les debe reconocer su valentía. Buah, gracias por el mensaje. Yo creo que de todos, yo creo que también está mucho la preparación también, querido Ed Wayne Jiménez. Pero la verdad, Luis, que yo creo, quiero mantener el contacto con usted para estar en las actividades que usted haga en Quebec y yo lo voy a tener informado acá para las actividades que usted hace en Toronto. Sí, por supuesto. Claro. Acá me están diciendo, hoy mi madre cumplió 77 años, bueno, felicidades para tu mamá. Sabemos llegar a 77. Bueno, acá me dicen a Cristina García, ¿cómo hago para obtener su libro? Ella está acá en Toronto también, así que, bueno, yo después le pasaré, o que me envíe dos a mí, yo te paso uno a ti, Cristina, porque la verdad que es muy interesante cuando alguien escribe, digamos, especialmente ese tema que usted está tocando, la discriminación por el acento. Es muy, 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 muy interesante ese tema. Acá también, Frecuencia 5, me está pidiendo un libro también. Me parece que tengo que mandar varios libros. Y saludos. Sí, por supuesto. Yo no tengo ningún problema enviarlos y regalárselos. Yo no tengo, yo no hago negocios. O sea, en realidad, yo los regalo. No hay ningún problema. O sea, que usted el libro se inspiró en su propia experiencia, podríamos decir así por decir. Claro, me envía la dirección, yo se lo envío donde lo puedo enviar. Yo, o sea, yo enseguida por el WhatsApp le doy la dirección mía y usted me puede enviar los libros que desee para yo repartirlo acá a los oyentes y dejar aquí también en la radio. Ningún problema, ningún problema. Así que, don Luis, yo siempre a mis invitados les hago la pregunta del millón, como yo siempre digo. Y en este caso, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio en su vida, en todo lo que usted realiza? Claro, en realidad, yo he tenido tanto reconocimiento, tantas cosas, pero en realidad yo eso me da más energía, me da mucha energía para seguir adelante porque en realidad no lo hago por mí, lo hago lo hago por todo el mundo, por toda la gente que son discriminadas y mucho por ellos, por todo aquello que no tienen voz. Entonces, en realidad, es un trabajo que yo lo hago de manera sincera y fraterna. Así que, por lo tanto, por eso, cuando recibo premios por reconocimiento, me hace muy bien, me hace muy bien, pero yo no estoy detrás de los premios tampoco, pero me hace bien. Qué bueno, qué bueno. La verdad que ha sido para mí un honor haberlo entrevistado y haberlo conocido ese día porque, aunque interactuamos muy poco, pero fue muy lindo conocerlo a usted y a su esposa y, lógicamente, esperamos muchos eventos más poder compartir juntos y que cuando venga a Toronto que tenerlo directamente en los estudios para que usted pueda compartir más y traer su libro y tantas cosas que se pueden hacer. Por supuesto, si ustedes pueden hacer una conferencia o una cosa así de latino, de invitados, yo podría llegar allá y hacer una conferencia gratuitamente. eso no tengo ningún problema. Claro que el clima tiene que estar un poquito más corto para llegar porque no con mucho frío. Bueno, sí, estamos hablando para el 2020 allá por el medio de abril más o menos. 20 grados y más, ahí está bueno, pero ahora aquí en Montreal están haciendo menos 28, así que no... Esa es la temperatura en Montreal, menos 28 horas. Menos 28 estaba haciendo, claro, ayer hicieron menos 27, menos 28. Bueno, acá no estamos en esa temperatura, en este momento creo que estamos a menos 9, eso es lo que estamos ahora acá. No, acá a menos 21, hace mucho frío, mucho frío. Me imagino, está lindo, una noche especial para saborear, degustar unas deliciosas empanadas chilenas. Con un este mote con huesillo. Con un huesillo, ese sí. Ese sí, Es exquisito. Exquisito, así que no me lo diga a mí que he tenido la oportunidad de... Tengo el privilegio de conocer su país de punta a punta como también he tenido el privilegio de conocer mi país de punta a punta y es maravilloso. Chile es un país a quien quiero mucho porque me abrió las puertas muy en grandes en el tiempo que enseñaba clases de teología y tengo muchísimos alumnos, gratos, recuerdos, hermosos lugares y bellísima, bellísima gente en todo, todo, en todo, 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 todo Chile, como digo, de punta a punta, de Santiago, Rancagua, Temuco y todo lo que sigue. La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Valparaíso, de todo, de todo, me gusta muchísimo y aprendí a comer las comidas y por eso le digo el mate con, el mote con huesillo. Es riquísimo, exquisito. Exquisito, como eso, como eso no hay. Bueno, si viene acá lo voy a invitar a un restaurante chileno que se llama La Rosa Chilena. Ah, sí. Sí. Bueno, cuando estemos allá en Toronto iremos quizá a comer una buena comida. Una buena comida o un buen asado argentino, ¿eh? Eso va a argentino, claro, ¿por qué no? Así que, por supuesto que sí, acá Cristina nos manda saludos para Joseph y María de Frecuencia 5. Bueno, don Luis, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido esta hora que se nos fue tan rápido. Los mejores deseos para usted y su familia en estas fiestas y que el 2020 sea un año de éxito para todo lo que usted emprenda. Muchas gracias también, le deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo y aprovecho para agradecer a vuestro programa y desearle también un feliz año a todos los hispanos del Canadá y del mundo entero que lo están escuchando. Bueno, ahora yo le voy a pedir que usted nos diga ese saludo, aunque yo no tengo problema, pero que nos diga ese saludo para todo lo que están escuchando en francés. ¿Quiere que lo diga en francés? Ajá, claro. Bueno, sería bueno que todo el mundo que escuche la radio en español de celui que compre un pelé francés o le deseo un buen año a todos los francos del Canadá y a todos los mundos. Gracias. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Que pase muy bien y ya enseguida le mando por WhatsApp la dirección y me puede enviar los libros para poder yo darlo a la gente que lo ha pedido. Ningún problema. Ningún problema. Muchísimas gracias. Felice fiesta y gracias por haber compartido con la voz amiga con la doctora Normalice. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bendice mamá. Nos ponemos de vuelta los antiguos para cerrar. Muchísimas gracias Luis por esta hermosa entrevista por todo lo que nos habló y Cristina Luis va a mandar los libros y yo te voy a hacer llegar uno y para los que están interesados por favor me escriben para que yo haga el pedido con Luis. Bueno. Ya me volví a poner otra vez todo de Navidad como ya pronto estamos a unos días nada más y a unas horas de la fiesta de Navidad de Frecuencia 5. Recuerde la fiesta es para los fans y para los que están inscriptos o suscriptos en las páginas de Frecuencia 5 y las radios de Frecuencia 5. Tendremos comida regalos bandas bueno de todo lo que usted se puede imaginar y la sorpresa tal cual como yo les dije se anunciará todo lo que viene para el 2020 los nuevos programas los nuevos locutores y los viejos también los nuevos y los viejos todos juntos así que no hay problema muchísimas gracias por haber seguido durante un año digamos este programa el viernes que viene mi invitado será un psicólogo muy reconocido en nuestra comunidad hispana no se lo pierda porque estará con nosotros Rubiel Chicas estaremos tocando y hablando diferentes temas y lo que se viene también con Rubiel no se lo puede no se lo puede perder porque yo sé lo que lo que le digo temas y proyectos muy grandes para el 2020 siga en sintonía con nosotros porque ya ahora llega corazón a corazón con un tema muy importante que nos trae el pastor Pedro estaré con ustedes también tocando algunos temas como que es la felicidad y algunas profecías que se están cumpliendo bíblicamente muchísimas gracias por haber compartido en el día de hoy recuerde mañana está la sonora dinamita y la entrega de los premios yo le voy a pedir no sé si a Marco Renato o a José María si me puedo alcanzar uno de esto para decir la dirección porque la verdad que yo de aquí hasta allá ya demasiado Dios ha hecho el milagro conmigo para que vea pero no puedo alcanzar saber tanto si me puedes pasar uno de estos ok muchas gracias Renato los latinos en Toronto Award la sonora dinamita sábado 21 de diciembre en el Royal King Banquet Hall 181 Rex del Boulevard Tóvico todavía creo hay tickets todavía José María me están preguntando si todavía me dicen que hay tickets que usted puede adquirirlos aquí puede llamar a la radio o llamar a Renato a María o a Joseph para que puedan entregarle los tickets así que mañana recuerde los latinos en Toronto Award y dentro de los latinos en Toronto Award está creo nominado un locutor de frecuencia 5 así que tenemos que ir a apoyarlo esperamos que gane para mañana muchísimas gracias por haber compartido con nosotros los esperamos mañana los esperamos el domingo y seguimos adelante recuerde abrigarse bien porque el frío se viene espectacular maravilloso no se pierda el viernes que viene el programa y seguimos enseguida con corazón a corazón muchas gracias por haber estado conmigo en el día de hoy y los espero el viernes que viene los quiero mucho conmigo gracias por sintetizar la voz amiga con la doctora Norma Alicia escríbame a normaalicia arroba rogers punto com o llámeme al 416 414 0093 gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina